Y ahora vamos a hablar de Karen Dejo y también del amor, porque ella aprovecha el fin de semana largo para ir a disfrutar con su canarista. Adelante. Desde hace unos días, Karen Dejo viene disfrutando de la compañía de su novio Shahid Khan. El pasado fin de semana estuvieron juntos. Estoy muy contenta de ver a tenerlo a mi lado, es otra cosa. Cada cosa que hago compartiendo con él, me alimenta el alma y el corazón, te juro. Hemos estado en un cumpleaños de un amigo que tenemos en común, porque ya mis amigos son sus amigos y lo han acogido con tanto cariño. Así como cuando yo voy allá y me he integrado al grupo de sus amigos y de su familia. Sí, 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 hemos estado compartiendo. Y estos días lo van a ver por acá también. Claro, tiene que venir a acompañarme, también va a compartir con mis amigos de trabajo. Para la popular sabrosura es importante disfrutar momentos en pareja. Justamente también, comparte con mi nena. El fin de semana es feriado, así que vamos a estar juntos. Sí, tenemos que aprovechar, hay que ver los momentos, crear momentos bonitos que queden en la mente y en el corazón, porque esos son los que siempre recordamos, ¿no? Compartir de cosas hermosas. Quizás muchos en casa no valoran las cosas simples de la vida, pero la compañía del ser amado es muy importante, hasta para una simple conversación. Esos momentos te llenan el espíritu, de verdad. A mí me gusta mucho hasta caminar por el parque, tener una linda conversión, una cena. Es lindo. Me ayudan mis cositas, yo también le ayudo a él. Es más lindo, es muy atento y me gusta y me agrada mucho haber conocido a un hombre como él. Algo en lo que ambos han avanzado, aparte de enamorarse más, es en el idioma. Lo que pasa es que él está estudiando español y yo estoy estudiando inglés. Y obviamente, estamos frecuentos, todos los días hablamos y ya ahora estamos en un momento donde muchas palabras de las que él no sabe cómo incluirlas dentro de una oración, yo le digo cómo se puede emplear en castellano y también al revés, ¿no? Cuando yo no sé, una palabra en inglés me dice, ¿qué significa eso? Y tenemos que aprender dentro de nosotros, nos enseñamos para ver cómo utilizarlo en frases del día a día. Qué mejor forma de aprender el idioma, imagínate. Así, día a día, día. Así es más rápido, obviamente. Hay motivación, hay motivación. Gracias.